Hola mi gente, hoy voy a pintar esta libélula que encontré por allí tirada, ya está seca, así lo encontré y dije lo voy a llevar para pintarlo, pues darle vida nuevamente los colores y lo voy a pintar en color azul, porque hay varios colores, hay un color vino y creo que en gris y no sé qué otros colores pero a mí me gustan mucho unas libélulas en color azul, así es que lo voy a pintar de este color y pues va a quedar muy bonito, así es que si te gusta mi contenido mira el vídeo completo y si aún no lo has hecho puedes suscribirte a mi canal que me ayudarías mucho así es que los dejo y que disfruten este vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!